Migo, esta campaña volveremos a dar contigo La dejaremos de corazón Esa chucha que te quiere el campeón No me importan esas fotos Esa cara te verás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero más Migo, mi buen amigo Esta campaña volveremos a dar contigo La dejaremos de corazón Esa chucha que te quiere el campeón No me importan esas fotos Esa cara te verás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero más Migo, mi buen amigo Esta campaña volveremos a dar contigo La dejaremos de corazón Esa chucha que te quiere el campeón No me importan esas fotos Esa cara te verás Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero más Migo, mi buen amigo Migo, mi buen amigo Esta campaña volveremos a dar contigo La dejaremos de corazón Esa chucha que te quiere el campeón No me importan esas fotos Esa cara te verás Esa cara te verás Yo te sigo en todas partes Yo te sigo en todas partes Cada vez te quiero más Migo, mi buen amigo Migo, mi buen amigo Esa campaña volveremos a dar contigo La dejaremos de corazón Migo, mi buen amigo Ya te sigo en todas partes Ya que te quiero más Migo, mi buen amigo Migo, mi buen amigo Migo, mi buen amigo ¡Van! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!